Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a conocer el equipo HD450 de la marca Dextech. Bueno, este equipo es un medidor de luz de trabajo pesado con registro de datos con interfase para PC. Este medidor de luz tiene una carcasa de doble molde, lo cual lo hace muy resistente y cuenta con una pantalla retroiluminada con gráficos de barra de 40 segmentos. Además, tiene un amplio rango que va desde los 40.000 fotocandelas o 400.000 lux. Tiene un almacenamiento automático de hasta 16.000 lecturas y también almacena o recupera manualmente hasta 99 lecturas. Vamos a conocer el equipo, qué es lo que incluye. Y aquí ya lo tenemos listo. Este es el empaque. De este lado nos vienen otras recomendaciones acerca de la familia de luxómetros. Y pues aquí conocemos más especificaciones de lo que contiene este equipo, su código de barras. Y vamos a abrirlo. Lo que podemos apreciar es que este equipo viene en un estuche que es rígido, lo cual hace muy conveniente para transportarlo. Y esto es lo que incluye. Viene completo con el sensor de luz, con un cable de tres pies, que es igual a un metro. Viene con su cubierta protectora, lo cual lo hace muy resistente para trabajo rudo y puede soportar caídas desde un metro. De este lado vemos que contiene su batería de 9 volts, su cable de un metro para la transferencia de datos. Estos son los conectores. Viene con su tapa para una máxima protección. Viene con una correa ajustable y otros accesorios. Como se mencionó, este equipo cuenta con software y de este lado podemos encontrar documentación importante, como es el manual en varios idiomas. Se recomienda que antes de utilizar este equipo se pueda revisar el manual para mejorar la experiencia de uso. Aquí también podemos observar que viene el software. Aquí está incluido, pero también usted puede descargarlo en la página oficial de la marca de Extesh y es de manera gratuita. También nos contiene una información acerca de más productos que le pueden interesar de la marca de Teledine Flir. Bueno, esto sería todo de este equipo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, no olvides compartirlo y dejarnos tus mensajes en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima.